El satélite no cubrirá completamente la superficie de la estrella. En su lugar, se formará un anillo de fuego visible en varias regiones del país que ofrecerá una experiencia única para los amantes de la astronomía. Será una oportunidad excepcional para observar cómo la luz del Sol se transforma y se desdibuja en el horizonte en lo que será espectáculo visual inolvidable. Se estima que la franja de máxima visibilidad pasará por el sur de Chile y la provincia argentina de Santa Cruz, donde se podrán apreciar las mejores vistas. Es lo que dice la información que estamos recibiendo. Para viajar a Santa Cruz, dice que la NASA va a hacer una transmisión en vivo en sus canales oficiales del momento en el cual el satélite cubrirá parcialmente especialmente al astro rey, de la misma manera que emitió el eclipse solar total en abril que fue visible en Canadá, Estados Unidos y México. A ver, los mejores lugares parece que no lo tenemos nosotros, ¿no? Vamos a la tele entonces y a la transmisión del streaming para poder ver ese fenómeno, ¿no? ¿A qué hora? A ver. Dice que se extiende por un total de 223 minutos, entre las 13.50 y las 17.30 horas. Pero el momento en el que va a alcanzar su punto máximo va a depender de la ubicación del observador dentro de la franja de la anularidad. El anillo de fuego se verá en el cielo durante unos pocos minutos, cerca de las 17.25. La magnitud del eclipse en esas regiones será de 0,9326, lo que significa que la luna cubrirá alrededor del 93% del sol. Y así se va a ver en la transmisión. ¿Qué sé yo? Miremos el cielo. Por ahí cazamos ahí un momento. En algún momento, ¿no? Dice que Santa Cruz y Chile serían los que mejor van a ver este anillo. Bueno, este anillo que obviamente forma como una especie de eclipse, ¿no? Mirá, Perito Moreno, mirá qué lindo sería estar allá, ¿no? Puerto San Julián, Argentina. Puerto Deseado, Argentina. La Isla de Pascua en Chile. Y bueno, todo Chile y el resto, ¿no? Es lo que dice la crónica y la información sobre este fenómeno, que reiteramos, la NASA va a estar haciendo la transmisión en vivo y en directo de este anillo de fuego.